...personalista y autoritario, donde el culto a la personalidad es uno de sus elementos más esenciales. El presidente es el pueblo y el pueblo es el presidente. Esta identidad entre pueblo y presidente ha conducido al presidencialismo autoritario a formas políticas muy semejantes al llamado cesarismo democrático. Y, en el actual sistema venezolano, esa confusión se practica deliberadamente. El presidente Chávez es el pueblo y el pueblo es el presidente Chávez. En virtud de esta identidad de pueblo y gobernante, toda arbitrariedad se justifica con el argumento de que esa decisión la quiso el pueblo. Y, por lo tanto, el presidente no hace otra cosa que cumplir con la voluntad popular. Otro peligro que enunció la Constitución de 1811 fue la provocada permanencia en sus cargos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. En el artículo 188 de esa Constitución se dijo que la dilatada continuación de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo es peligrosa a la libertad. Y esa circunstancia reclama poderosamente una rotación periódica entre los miembros del referido departamento para asegurarla. Esta preocupación ha estado presente en las constituciones venezolanas que prohíben la reelección presidencial. La Constitución de la Constitución de 1819 fue la primera en establecer esta prohibición. El artículo 3 estableció que la declaración del presidente sería de cuatro años y no podía ser reelegido más de una vez sin intermisión. El artículo 230 de la Constitución de 1999 siguió esta orientación y permitió la reelección inmediata pero por una sola vez. Sin embargo, esta prohibición fue levantada cuando el 15 de febrero del año 2009 mediante la enmienda número 1, el pueblo ratificó la reelección indefinida. Esta enmienda nada previo para evitar que el presidente de la República utilizara los recursos oficiales para hacer campaña electoral y perpetuarse en el Poder. Hay que recordar que el artículo 229 de la Constitución vigente impide al vicepresidente de la República y a los ministros ser electos presidentes de la República cuando están en el ejercicio del cargo. Esto significa que estos funcionarios deben renunciar con tres meses de antelación y por lo menos a la fecha de las elecciones presidenciales. En cambio, la enmienda nada previo cuando el candidato fuera el mismo presidente de la República, que es un funcionario que está más tentado a cometer abusos y practicar el ventaísmo en la campaña electoral. El Supremo Congreso de 1811, en el preámbulo de la Constitución, hace una referencia a las bondades de la separación de los poderes. En ese título preliminar, el Congreso declara que el ejercicio de la autoridad confiada a la Confederación no podía hallarse nunca reunido en sus diversas funciones. Seguidamente dispuso que los individuos que fueron nombrados para ejercerla se sujetaran inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitución se prescriben para el cumplimiento y el desempeño de sus estilos. El artículo 205 señala que uno de los principales deberes de los gobernantes debía ser velar sobre la exacta, fiel e inviolable ejecución de las leyes. La historia posterior poco tiene que ver con esta normativa.